Enamórate del hombre que te llame aún cuando le colgaste el teléfono, de que cuando digas quiero estar sola, te abrace y te diga no puedo dejarte sola, de que te mire a los ojos y te mire como si hubiera un universo en ellos, del que no tenga pena de presumirte con sus amigos o llevarte con él cuando sale con ellos, del que cuando estés asustada te haga sentir protegida, del que no tenga que buscar o hablarle a más niñas porque sienta que contigo no le falta más. Del que no deje irte a dormir triste o angustiada por alguna pelea o discusión, del que te respete como mujer, como pareja en todo momento, a pesar de que te enojes, que te enamore, que te abrace, que te bese y te diga te amo mi amor. Pase lo que pase, siempre estaré contigo y nunca te dejaré porque solo tú eres el amor de mi vida y nunca te dejaría sola aunque hagan tormentas y rayos. Ese hombre es para ti sin dudarlo. Busca a esa persona que siempre esté a tu lado y que nunca te dejaré. ¡Gracias!